No, acá de *** es algo increíble, o sea, algo que está súper súper bueno Ah, ok, este santo comercial está del cutas Como que esta camisa está ****** Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper 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 bien Estamos con un invitado especial Hola, amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo me llevas? Muy bien, gracias Bueno, el día de hoy vamos a aprender a hablar paisa Ok, yo no soy nada Ergas paisas y modimos paisa, así que no se lo pueden perder Y si estás llegando a este precioso y hermoso canal, mi nombre es Anita y hago videos acá en Colombia Así que quédate por aquí porque la vas a disfrutar Aquí estamos en el centro comercial Los Molinos, miren qué lindo es Muy, muy lindo Y lo que me gusta también es que tiene una zona co-working Aquí la gente está sentadito trabajando con sus computadoras Comenzamos con la primera palabra Jartera o mamera Jartera o mamera a mí me suena que es como que qué fastidio, ¿no? Bueno, jartera significa que aburrimiento, ¿no? Sí, o qué fastidio Qué fastidio Lo que me imaginaba Sí Eso es eso Sí La otra palabra es vaina En Venezuela la vaina es algo muy común Sí La vaina es como cualquier cosa O algo más Sí, aquí también Una exclamación también, qué vaina Sí, qué vaina Igualmente acá en Colombia se utiliza de esa manera Si ustedes saben cómo utilizar la palabra vaina, por favor déjenlo aquí abajito en los comentarios que queremos saber más Este es un estudio fotográfico, nos vamos a meter en esta cabina a ver qué tal Sí, mira, tiene muchos colores Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Esto está arrechísimo, está demasiado ácido Me encanta, me encanta ¿Cómo nos tomaríamos nosotros una foto? Otra palabra es que chimba Que chimba ¿Qué significa eso para ti? En Venezuela algo chimbo es algo de mala calidad, o sea, o algo malo Qué chimbo esa ropa, qué chimbo esa actitud, o sea, y chimba es la mujer del chimbo O sea, chimba es que está mala Sí, exacto, acá no, acá qué chimba es algo súper genial, o sea, como que algo está súper bueno Eso lo aprendí en la Comuna 13, eso sí lo aprendí Sí, qué chimba, parce, qué chimba está todo, cómo anda todo, qué chimba esa vuelta Qué loco, ¿no? ¿Verdad? Qué chimba Me encanta ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 50 mil pesos Esta palabra es tan parecida a nosotros, la palabra es chévere ¿Qué significa la palabra chévere para ti? Chévere es algo bien, algo genial, cool, chido Exactamente, aquí en Colombia también es lo mismo Estamos súper chévere, ¿no? Sí, súper chéverísimo Estoy en una feria de comidas públicas aquí en el centro comercial, miren, me estoy colocando gel antibacterial luego de comer, es un buen detalle porque así te evitas ir al baño Pero la otra palabra colombiana y estamos en Antioquia, obviamente estoy hablando de palabras muy antioqueñas, la palabra paila Conchale, yo he escuchado en Venezuela que la paila es de la del infierno que es como donde se cocina Sí, así más o menos lo que significa acá también, es como una olla, una paila en donde algo se calienta, obviamente, entonces vete a la paila, o sea, vete a quemar La paila, Anita, de una chava que está cocinándose ahorita en el infierno Sí, que se pudren las pailas del infierno La otra palabra es vieja ¿Vieja? ¿Vieja es una persona adulta? No ¿Vieja, no? No, aquí vieja es para referirse a una mujer cualquiera Ok, o sea, una vieja o una mujer joven Sí, o sea, una vieja o una mujer O sea, no tiene sentido Sí, a mí también, yo cuando me dijeron así como cuando me decían Ay, mire, una vieja Yo pensaba que era una señora mayor Y no, era una mujer, o sea, era una mujer normal ¿En Venezuela le dicen Jehová? Jehová, sí ¿Qué es como el vieja de aquí? ¿Cómo le dicen a las mujeres de su país? Déjenlo aquí abajito en sus comentarios Por acá nos encontramos un venezolano, pero parece más paisa que venezolano Entonces, bueno, él nos va a decir qué significa la palabra hincho ¿Hincho? ¿Qué es estar hincho? Estar como un poco prendo Ah, yo no la sabía, lo aprendí Sí, prendo, borracho, tomado Está hincho O sea, aprendimos algo el día de hoy Estar hincho Positivo Vamos a jugar este jueguito O sea, es súper cool Bueno, y aquí estamos jugando este jueguito Neuro Significa la palabra traga ¿La traga? La traga le dijo yo al trago, la bebida alcohólica No, traga es cuando tú estás muy enamorado y estás muy, como que, sí, full enamorado de esa persona Ese es una traga ¿Qué te parece, traga? ¿Alguna vez has estado tragado de alguien? Sí, claro que sí, y he cometido errores en mi vida que hoy en día me arrepiento y que me han hecho la gran persona que soy hoy en día Sí, con las experiencias se aprende, amigos Otra palabra es chucha ¿Qué significa? ¿Qué piensas tú que puede significar la palabra chucha acá en Colombia? A ver, en mi ciudad de Arquisimeto, Venezuela, le dicen la chucha a la de abajo Y es raro, pues, pero ¿de resto? No, acá la chucha es el mal olor de la axila Oh, ya, el violín Tener chucha Sí, para nosotros tener violín Así que esa es una palabra nueva para mí que yo aprendí acá en Colombia ¿Y se usa mucho? Sí, tienes chucha Ok, yo nunca tengo chucha Otra palabra es del p*** ¿Qué significará eso? No sé, en Venezuela eso significaría como que está jodido algo, algo malo Es como que de la cagada, no sé No, acá del p*** es algo increíble, o sea, algo que está súper, súper bueno Esta camisa está p*** Yo estoy del p*** Putísima Otra palabra es parte Obvio, que la sabemos Parces como pana Sí, parces como un amigo que no conoces muy bien, o sí Un parcero, sí Sí, parces en general, no sé qué significará parces Ustedes son mis parceros Todos ustedes de acá que siguen este canal Un guaro Ah, guaro es de donde yo soy, en Barquisimeto, Venezuela, se le dicen a los guaros Sí, estamos de Barquisimeto, por acá el guaro es una bebida Pero en realidad es una manera coloquial de llamar al aguardiente Así de hoy, así que vamos por un traguito de guaros Otra palabra es enguayabao Ah, enguayabao suena como que te enamoraste y te dejaron mal, o sea, estás triste Ay, perdí la corona No Como resaca No, sí, como resaca, exacto, está recolado Allá le decimos, está... Ratón, en ratonado Sí, en ratonados Bella, rechina Pola ¿Ah? Pola Pola Sí Eso en Venezuela no existe, la pola No Pola es la cerveza Vamos a tomarnos una pola ¿Una pola? Ah, ya es polar Sí Porque es la marca, pues Sí, porque es la marca, pero acá es pola de cerveza, o sea, cualquier cerveza es una pola Aunque yo creo que es una marca que es pola Y como se dice, la gente que ama a la pola, ama pola Ama pola Gustavo es amapola Otra palabra, berraco Conchale, berraco es una persona como que tiene cojones, como fuerte, como cabrona, que decimos en México Arrecho en Venezuela Arrecho Bueno, como lo decimos en Venezuela, no como se dice acá en Colombia arrecho Ah, bueno, sí, en Colombia arrecho es como que otra cosa Sí, es otra cosa Otra cosa Otra cosa Ay, qué rico Sabrosa Esta palabra es mecato ¿Mecato? Sí No, ahí sí, me jodí, no sé, ¿qué es mecato? Mecato es chuchería Ah, ok, y se usa también común Sí, muy común, o sea, cuando uno va a comprar golosinas, galletitas, cosas de esas Chuchería es mecato Es mecato, o sea, deme mecato Sí, verdad Yo también lo aprendí acá en Colombia esa palabra La primera vez que me la dijeron es que así como que, wow, ¿qué es eso? Que hasta es como que waterfuck Sí, pero ya me acostumbré a decir mecato Ya no digo casi chuchería Es muy raro ¿Qué es dar papaya? Bueno, dar papaya es exponerse innecesariamente Obviando las medidas de seguridad lógicas en un país donde te encuentres Eso dar papaya yo lo aprendí acá en Colombia Yo también Dar papaya y ahorita mismo estamos dando papaya en el centro comercial porque no se puede grabar Así que estamos dando papaya Sí, a que nos regañen Y bueno amigos, si les gustó este video recuerden darle like, compartirlo y suscribirse por aquí abajito a mi canal Nos vemos para el próximo video Besitos, se les quiere Bye 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 Dejenlo aquí abajo en los comentarios ¿Qué es eso? ¿Cómo les va? Esos son los súper súper locos Estamos súper chaveros Cheverísimos Ay qué rico Sabrosa Qué bueno La palabra Traga Así Listo Y acá en este video Estamos pasando de chingos Huele rico ¡Gracias!